Sigo viendo espejismos de un mundo irreal Corro en contra del tiempo hacia donde tú estás Salto cada pared que me impide avanzar Le pregunto al viento si todo irá bien Si merece la pena seguir tras él O si solo se trata de un acto de fe Y en mi cabeza algo va mal Me siento inútil al pensar Que podrás cambiar mi realidad Hasta que pienso en ese beso Todos esos sueños que un día cumpliré Sin reglas ni misterios No habrá malos momentos Si te quedas aquí Y vuelve un flashback a mi cabeza Y te vuelvo a ver allí Donde noviembre nos presenta Y tú no paras de sonreír Ya eres parte de mí Ya eres parte de mí Ya eres parte de mí Voy cruzando las puertas en la oscuridad Lucho contra dragones por verte llegar Alzaré más la voz y me impiden gritar Y en mi cabeza algo va mal Me siento inútil al pensar Que podrás cambiar mi realidad Que podrás cambiar mi realidad Hasta que pienso en ese beso Todos esos sueños que un día cumpliré Sin reglas ni misterios No habrá malos momentos Si te quedas aquí Y vuelve un flashback a mi cabeza Y te vuelvo a ver allí Donde noviembre nos presenta Y tú no paras de sonreír Y vuelve un flashback a mi cabeza Y te vuelvo a ver allí Donde noviembre nos presenta Y tú no paras de sonreír Ya eres parte de mí Ya eres parte de mí Oh, oh, oh